Meseo Que vengan las cervezas, ahora si voy a tomar Con mis amigos ahora, yo me voy a emborrachar Con la música de painos, esta noche quiero estar La gente está muy alegre, con gusto sale a bailar Pero yo sigo tomando, porque yo quiero olvidar Todas las penas que traigo en mi mente quiero borrar Si brillado me ven ahora, no saben si soy feliz Si tomo porque algo siento, pero esta noche soy feliz Si brillado me ven ahora, no saben si soy feliz Si tomo porque algo siento, pero esta noche soy feliz Meseo Meseo Que vengan las cervezas, ahora si voy a tomar Con mis amigos ahora, yo me voy a emborrachar Con la música de painos, esta noche quiero estar La gente está muy alegre, con gusto sale a bailar Pero yo sigo tomando, porque yo quiero olvidar Todas las penas que traigo en mi mente quiero borrar Si brillado me ven ahora, no saben si soy feliz Si brillado me ven ahora, no saben si soy feliz Si tomo porque algo siento, pero esta noche soy feliz Construido ¡Gracias, Cristina Rubert! ¡Gracias, Cristina Rubert! ¡Gracias, Cristina Rubert! ¡Gracias, Cristina Rubert! ¡Gracias, Cristina Rubert!